Ya no entiendo lo que dices, ni tampoco sé lo que yo hice La lujuria, la penumbra, me dejaron cicatrices, desde luego no fue lo que quise Se me cierran los ojos, tan solo veo matices que aparentan ser su rostro Quiero tocar su cara, me mira a los ojos y no me dicen nada Yo comiéndola con la mirada, que el vacío de mi tripa me lo llene en su cama Y no me monte drama si es algo pasajero, no me digas te quiero Aunque sea el primero, porque voy a rapear para comerme el mundo entero Irme fuera y empezar de cero, sé que es muy difícil pero mami es lo que quiero Pero también sé que cometí errores en mi vida, voy sin rumbo dando tumbos como una bala perdida En este mundo no confundo quien me dio y quien no daría Del acantilado salto sin paracaídas, para escribir un verso con la adrenalina Que sienten el vértigo escuchando cada línea, respira Suéltalo y pártelo, báilalo todo el día, demuestra al mundo mami como expresas tu alegría Si es por mi confía que yo no te hago daño, perdón si tuve fallos Si alguna vez lo hice fue por darle un par de calos, otra vez me pasé con los tragos Para escribir la carta que hoy tienes en la mano, si no quiero que pase nada si ya no estoy allí La muerte en mi oído dijo te elegí, ya llegó mi hora hoy me toca a mi Siempre se van los que tienen que vivir y es por eso que hoy en día ya no estoy contento Si eres diferente ya te puedes dar por muerto No sé como te escribo la mano ni la siento, las esposas cortan todos mis sentimientos Solo quiero que bailes, que lo muevas lento, así cuando te piense tendremos algo perfecto Suavemente lento, de verdad que lo siento en un sitio diferente, yo te esperaré contento Yo te esperaré contento Yo te esperaré contento Yo te esperaré contento 7Code 7Code, yeah 7, 7, 7Code, yeah Yo, tú tan solo alto, girl Yo, tú tan soloca, girl